bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra ocasión con guía de cómo conseguir oro todas las modalidades donde se puede conseguir con plata sin plata cómo se puede conseguir un billón de oro es todo cuestión de tiempo chicos es todo cuestión de tiempo hay muchas modalidades es algo que siempre nos hace falta así cuando quédense en el vídeo y vamos a tratar de despejar iluminar esa mente porque pueden tener mucho oro y bueno comencemos 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 bienvenidos a lados yo soy lucas y vamos a darle a todo este conocimiento que hay muchísimo para decir y una de las cosas que siempre tienen que tener en claro si muchas cosas una cosa es fundamental y que nunca tienen que tener esa energía a full como la tengo ahora primero decir vamos a ir a lo que es de paga aquí tenemos una parte donde si tocamos el oro si no vas a mandar a esta si le sobra cristales ahí tienen para comprar oro si ahí tienen para comprar oro y otros materiales no? bueno ahí lo va dando oro que se lo y dice el oro el oro que tenga debe ser inferior a un millón cuando sale 500 pueden recargar si tienen menos de un millón de oro pueden comprar así esta compra seis millones de oro tres mil doscientos cristales y así bueno yo no he gastado nunca para tener un millón un billón ciento veintidós millones quinientos tres mil doscientos treinta y cinco nunca gaste un solo cristal para ello siempre estuve haciendo por eso me dijeron hacer una guía actualizada porque antes era juego en equipo una de las cosas que son fundamentales en el juego es dejar juego en equipo en automático pueden hacer manual automático es lo mismo porque los pasafases sobran entonces y también es tratar de tener el bip al menos el bip uno antes era se acuerdan yo siempre miro al lado y la cámara está acá se acuerdan que antes era el bip dependiendo del bip le va dando más oro bueno ahora el bip está ahí para otros beneficios si toca modificación pero no para el juego en equipo por ejemplo que ahora ya sería invasión del multiverso aquí invasión del multiverso van a tener bueno si sirve el bip en cierta manera es prácticamente lo mismo que juego en equipo y le van dando según el bip tienen posibilidad de obtener más recompensas bueno aquí también tienen posibilidad ahí se van fijando que cada bip le va dando más materiales y tiene este cofre bueno aquí hay probabilidad por lo menos con bip 3 tiene posibilidad de que le toque más oro 253 acá si o si toca de 247 a 824 mil es todo probabilidad de aquí bueno si o si esto así que bueno imagínense de 824 que le toque las 10 veces si por 10 porque son 10 veces que tienen que hacerlo así que imagínense bueno y cada nivel le va dando más más oro yo hago más de 20 millones de puntos y me tiene la posibilidad de darme más oro también ven ahí tiene un millón un millón de oro por eso tratan también de hacerlos y bueno en eso y bueno si se activan el apoyo de shield también tiene la posibilidad de obtener más oro no es tanto el apoyo de shield yo pensé que iba a ser un poquito más bueno aquí 400 pero ahí tienen todo este material el apoyo de shield si les ahora no sé cuánto salga este paquete este paquete sale consigue 300 cristales con tu compra este sale 10 dólares consigue 300 cristales distante con la compra después recoge 50 pasas bases un cofre de apoyo shield y 9 efectos especiales a la iniciación por primera vez por primera vez en un día durante los próximos 15 días tiene una duración de duración de cuánto no me dice la duración 15 días igual a todos estos materiales y aparte también tiene un apoyo en lo que sería misión recompensa adicional disponible sin pasión del multiverso recompensa adicional es en jefe mundial aumento de biometrías más 10 en misión épicas entrar gratis en duble dimensional aumenta la obtención de pecs de héroes y uniformes y también juega bueno tiene la posibilidad también de usar más personajes cuando se acaben todos los personajes y se pueden reciclar por decirlo así personajes que ya usaron pueden volver a usarlos esa sería una de las ventajas y bueno a 800 mil de oro apenas lo compraré a todo esto porque me mejora las recompensas por la aportación así que bueno esta sería la modalidad más útil que pueden hacer si o si sería la fundamental que tienen que hacer otra modalidad que me hace 68.000 63.000 59.000 62.000 62.000 de vuelta 62.000 de vuelta 62.000 de vuelta 62 y componente titán 59.000 44.000 y todo eso vos decís es re poquito pero sumarlo a todo eso te da medio millón y eso es cada no sé dos horas cada dos horas tienen para reclamar eso todo el día sacan oro a la vuelta acá eh tiene que tratar de yo estoy hasta la si me equivoco hasta el 11 no hasta el 10 completé todo me falta completar y el 11 me faltó 11.4 y 11.5 igual todavía me falta desbloquear el sector 12 pero hasta ahí quede después ya lo voy a intentar de vuelta y bueno todo eso es eh bueno tiene que ir poniendo personajes ¿no? de ahí se van ya envían y van acomodándolo siempre van acomodándolo y le va dando una bonificación obviamente todo esto es para que eh tenga más porcentaje poder de combate ¿si? mientras más poder de combate más bono tiene mire 210 de oro cada un minuto imagínense saquen la cuenta saquen la cuenta ya iban enviando yo ahora tengo que hacer todo sí o sí porque ya se me ha acomodado el primer el coso bueno ya está ya estaría enviamos de vuelta no he hecho review chicos del anciano porque no lo tengo todavía tier 3 pero ahí va solamente me faltan los materiales y ya los subo porque seguramente hay alguno que se pregunta ¿por qué no he hecho la review de de cómo se llama? de anciano ni varón mordo porque no los tengo chicos al máximo por eso no he podido si no con gusto lo hubiera hecho apenas salir si tenía para comprar los trajes los compré pero me he puesto de la mente de que no tengo que estar siempre bueno quedo todo bien equipado me he puesto de la mente que quiero subir la review de mi cuenta no quiero pedir tanta cuenta cuando pueda y no quiero me gusta molestar eso que entro en conflicto conmigo mismo de decir molesto no molesto pido entonces no bueno ya tenemos dos modalidades nos vamos a misión dimensional aquí también no van a poder obtener oro con la primera tirada ya obtienen dos millones ahí tienen obviamente tienen que tratar de subir el nivel al máximo y esto van a subirlo se va a poder conseguir nivel 15 subiendo lo que sería su placa de agente subiendo el nivel si mientras más nivel tengan podrán desbloquear esto fácilmente así que bueno darle más a eso y bueno ahí van a ver miren como obtenemos oro easy aparte de los dos millones van a ver el oro que obtenemos en cada cada diez veces completada yo esto es algo de lo que hago hago muchísimo esto van a ver en todo esto octubre 64 mil si ustedes dicen ah re poquito pero le dan cuatro veces más los dos millones si y esto va sumando todo va sumando un poquito de oro también el modo historia le va dando oro y bueno es cuestión de repetir 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 todo siempre le va dando mucho oro son varias modalidades mientras más modalidades hagan más oro tendrá ahí tenemos dos millones y otras recompensas más también ya haré otras guías materiales que si deben vender del inventario materiales que siempre deben tener de sobra y así que nunca están de más por ejemplo yo recomiendo siempre cuando tengan acá para tener oro también que ayuda algo convertir no lo vendan convertir de 1 2 3 4 5 los ISO caóticos son los que menos los más difícil de conseguir entonces convierten estos va a servir después para potenciar los ISO que tengan aquí los cromos los esto también nada se vende de esto convertir bueno aquí en este caso sería acá en este sería mejora rápida selecciona esto lo va a ayudar también esto sería como la yapa para que tengan una buena cuenta que esto lo va a ayudar muchísimo y de paso vamos bloqueando los que le dan aumento de daño bueno si son para si hacen conquista los que tengan invencible de 5 segundos que sería lo mejor en este caso bueno ven que no sale nada listo ponen convertir convertir todo 1 2 3 4 porque ya tienen bloqueados los que son buenos yo tengo 2 no es buenos y ahí tienen materiales para después todo combinado debe tener 42 espacios ocupados aquí tienen listo cromos también mejorar todo no se venden siempre se mejoran esto también sirve para la placa de la gente los cromos dan una bonificación de aumento en la placa de la gente que ahora les voy a mostrar que es buenísimo miren esto esto sería yapita vamos a la gente miren miren como mejora miren el porcentaje como está ahí miren cuando pongo uno solo miren cuanto aumenta imagínense siempre nos dan 4.800 por ahí miren miren lo que subió con 4.200 miren lo que subió de la placa de la gente solamente con este material de cromos cromo de cómic de aumento miren miren como literal como aumenta y comparamos a un como se llama esto a un kit de agente premium la diferencia de uno de estos que ahí se ve a la izquierda no sé si se puede captar allá como se aumenta y como aumenta solamente un cromo solo lo supera no así bueno eso también sería para mantener el inventario siempre ahí desocupado o bien ordenado con lo mejor vea acá podemos convertir convertimos este 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 y este y listo y mantenemos el inventario después de estos siempre yo desmonto lo de uno y dos y ahí me va sumando alguna esencia celestial y mantenemos inventario ordenado y tenemos nuestro oro obviamente también dentro de todo esto batalla legendaria también nos da una posibilidad de aumento que son gratis si es gratis tienen que tratar de hacerla si tienen extremo no hay mucha diferencia entre extremo y normal la verdad una vez tengan todo completado al 100% todo lo que pide una batalla legendaria extremas que hayan comprado ya conviene hacerlo normal no dan más oro así que bueno batalla legendaria también nos modalidad bueno modo historia también dan buen oro si aquí también da buen oro solamente por hacer la modalidad no por la recompensa de los cofres de fragmento de historia después bueno hacer todo hacer todas hacer todas las misiones que tengan en todos los paquete de lux que tengan por ejemplo este paquete de lux ahora van a ver una repetida y cuánto oro podemos obtener solamente con 4 misiones van a ver si es que no se cierra y bueno así voy finalizando espero que les haya servido este video para saber cómo obtener oro de cómo sacarlo y cómo ser mamadísimo también no mentira nada que ver así que bueno eso era todo ahí van a ver vemos estas misiones también extras siempre traten de completar los paquete de lux ayudar muchísimo más si tienen punto de aumento más si tienen punto de aumento es que el perro está ladrando chaval es más si tienen punto de aumento entonces súper recomiendo veis sacamos 16 mil si tienen tiempo como de sobra y que puedan entrar como 20 mil veces al día esperen que se recarguen punto de aumento o hagan modalidades se recarguen punto de aumento o hagan modalidades porque mientras más puntos de aumento tengan es más si tienen los puntos de aumento extras que son los que nos compramos o a veces nos dan en eventos van a incrementar también esa posibilidad de oro así que súper recomendado también eso van a ver ahí en total ya se van a hacer dos veces y eso son cuatro veces en este después tengo cuatro veces más y así en todos los deluxes yo tengo todos los deluxes gracias a netmarvel que me ha dado los cristales he podido comprar todos los deluxes pero pero bueno si no tienen la posibilidad de tener esto de tener 5 mil cristales ahorren chicos porque cristales siempre nos dan por subir personajes misiones diarias semanales duro dimensional inicio de sesiones mensuales de 7 días semanales de 28 días siempre nos dan cristales por subir personajes veis 16 mil a 18 mil 2 mil más de oro que que va aumentándose y cada vez será mayor cada vez será mayor si si podemos repetir en un punto de aumento bueno van a ver cuántos cuánto de oro obtenemos que uno dirá es re poquito la verdad no vale pero todo suma todo va sumando y una de las recomendaciones también es no estar gastando lo valutón es subir un personaje tratar de subir a los metas carajo tratar de subir a los metas y listo chicos 67 mil 531 ya lo repito de vuelta ya tengo 100 mil más de oro y así cuando cambien conjuntos esperen los descuentos debe gastar 200 mil van a gastar 100 mil y así todo todo es cuestión de de bueno de buscar de estar veis tienen de debe salir 10 mil sale 5 mil bueno debe salir 100 mil le va a salir 50 mil y ahí se ahorran bastante se ahorran bastante porque no es la primera le cambio el conjunto y ya está ya está disponible no es cuestión de cosas bueno todo eso sería recomendaciones para conseguir más oro para cuidar el oro y bueno no hay descuentos eso sí para subir habilidades de los personajes las habilidades no las tiene en su vida siempre va a salir un millón y bueno el nativo sale dos millones así que bueno chicos nos estamos viendo y pronto apenas suba tier 3 se viene la review de ella ya estamos ahí nomás faltan muy poquitos materiales yo pienso que hago un modo de historia todos los días yo pienso que mi fin de semana la voy a tener tipo sábado domingo puede que al principio de semana que bien así que bueno muchísimas gracias por todo nos estamos viendo en un próximo video que Dios los bendiga que no se olvide pasarse por los últimos videos y muchísimas gracias por confiar en mi conocimiento gracias por pasarse por dejar su like y por todo lo que hacen en el canal gracias por todas esas visitas gracias ya estamos cerca de llegar si no me equivoco esperen un segundito y abro la página hago deposo esto pongo ahí gracias porque ya somos 6.482 ya estamos por llegar a 6.500 esperemos que podamos pasar los 10.000 hasta el fin de año estaría buenísimo y se lo agradecería de corazón bueno nos vemos bendiciones chau chau yo sé que alguien me había pedido no me acuerdo quién pero alguien me había pedido esperen que hola Dayos puedes hacer una guía actualizada de cómo farmear oro Alexis Martínez ahí está hace 15 horas nos vemos chau chau y miren los últimos videos mamadísimos chau 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 Gracias.